Estás escuchando el podcast de Parriba, con los hijos de la mañana. Los horóscopos, con Jean Carlos. Muchas gracias Fercho, querido. Es una excelente mañana para brillar y para triunfar, por eso me voy contigo, Aries. Todo aquello que no te aporta, lo eliminas, lo sacas de tu camino. Llega algo que te va a beneficiar profundamente. Te saldrá todo muy bien, a pesar de que existan energías negativas que quieren sacarte de contexto. Tú eres un guerrero, una guerrera, mi querido Aries, te iré increíble. Me voy contigo, que eres del signo de Leo. Es un buen momento para reflexionar sobre ciertas cosas que no han salido tal como tú deseas. Tal vez pudieras encontrarte con una persona y tener una conversación que te va a dar como luz a soluciones inteligentes. Pero yo te recuerdo algo, mi querido Leo. Las soluciones inteligentes siempre salen con personas inteligentes. Tú debes de tener mucho cuidado a quien le prestas tu oído. Sagitario, deja de ver personas con argumentos que no te sirven en este momento. Tú necesitas enfocarte en tu en tu experiencia, en tu capacidad, en tu inteligencia emocional para resolver ciertos conflictos internos y algunos que están relacionados con el hogar. Creo que hoy es un día para que tú tengas paz, amor y tranquilidad. Verás que todo te estará saliendo increíble. Regreso con más, Fercho, querido. ¡La qué buena! Los horóscopos con Jean Carlos. Los horóscopos. Jean Carlos, a las seis con veintiocho, amigo, adelante con los horóscopos, lo que nos deparan las estrellas. Gracias, Fercho, querido. Me da muchísimo gusto compartir esta hora aquí contigo. Me voy contigo también que tú eres cáncer. Hoy te encuentras influenciada por la inteligencia de Mercurio, el de las comunicaciones. Y creo que al estar marcado de esa manera sabrás enfocar claramente tus metas, tus propósitos, pero sobre todo echarle muchísimas ganas para que eso que tú quieres te salga como tú deseas. Scorpio, te llega un éxito repentino, viene mucha fuerza, está superando los malos momentos, vienen lindos momentos también en el área afectiva, tal vez sorpresas, fechas agradables, cosas que te hacen de verdad, mi querido Scorpio, muy feliz. Hoy es un día donde tú tienes ese impulso para llegar a la verdad, pero también tendrás el impulso para trazarte metas importantes. Pisis, qué buen día para ti. A mí me encanta que tú estés en un entorno laboral saludable, en un entorno amoroso que te lleva a crecer, que te lleva a iluminarte. No te tomes una agresión como algo personal. Creo que cada persona da lo que tiene adentro y como tal, debes de tomarlo. Para este y otros consejos, sígueme en Instagram, arroba príncipe de los sueños oficial. Por allí contesto todas tus inquietudes. la que buena. Los horóscopos. Con Jean Carlos. Los horóscopos. Muchas gracias, hijos de la mañana. Qué placer poder acompañarles. Me voy inmediatamente con el signo de Géminis. Bueno, Géminis, creo que estás con energía contraria a lo que deseas. Necesito que te alíñes, que pienses, visualices, decretes. Tú entiendes que tú eres la prioridad, que debes de sanar. También despegarte del pasado. Será algo que podrías hacer muy positivo para ti mismo en este momento. Libra, es impecable cómo tú llevas tu vida. Cuidado con las ideas que nacen de lo negativo, porque son las que podrían conducirte a un fracaso. Piensa desde lo positivo. Analiza todas tus posibilidades y finalmente tú verás que lo que vale la pena es más fácil de lo que creías. Me voy contigo, Acuario. Hoy es un buen momento para intentar algo nuevo a nivel sentimental o en tus relaciones. Aléjate de las dudas, sobre todo del temor a equivocarte. Quítate los miedos. Esto es lo que te intoxica y no permite que tú crezcas a la altura de lo que tú estás capacitado. Créeme, te vienen cosas muy buenas. Te llevarás una agradable sorpresa. Soy Jean Carlos, el príncipe de los sueños, aquí en Los Hijos de la Mañana, y la que buena. La que buena. Los horóscopos. Con Jean Carlos. Los horóscopos. Hijos de la mañana, si tienes una duda, quieres un consejo, puedo ayudarte. Escríbeme a arroba príncipe de los sueños oficial en Instagram. Por allí contesto todas tus inquietudes. Me voy contigo, Tauro. Sales ganando de una situación que parecía un poco difícil. Te concentras hacia la victoria. Dejas atrás los temores. Te enfrentas a un futuro de gloria y eres un rival difícil a vencer. Virgo, hay sorpresas agradables en tu camino. Quédate más tiempo en tu casa. Disfruta más a tu familia. Te llegan cosas nuevas. No te detengas por nada de este mundo. Sigue trazándote metas hacia el futuro. Deja atrás la apatía. Envuélvete en un manto de luz blanca y vas a ver que eso te traerá una energía extraordinaria. Capricornio. Es tiempo, mis queridos Capricornios. Excelente jornada laboral. Ay, puede ser la estación, el clima, pero te lleva a cosas que vienes deseando hace días. Estás alcanzando objetivos a los cuales te resistías durante mucho tiempo. Incluso puede ser que hoy llegue con mucha emoción todo ese éxito merecido. Soy Jean Carlos, el príncipe de los sueños. Aquí en los hijos de la mañana y la que buena. la que buena. La chinche nota en arriba. Súbale, 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 súbale que hay lugares. Chinchefercho, Chinchefercho. Tenemos información. We love you, love you. Insisto, esta nota que les voy a comentar es una nota que puedes encontrar en triple www.quebuena.com.mx y es que conocen a Gillo, el, este es bailarín, ¿eh? Este sí es, este sí tiene talento. El bailarín callejero de la Ciudad de México. Y esta es la información. Oigan, en los altos semáforos de la gran Ciudad de México hay muchas cosas, de verdad, hay mucho talento que quiero agradecer y enaltecer porque están fascinadas las personas que hacen, por ejemplo, aquí en la ciudad de México. La calzada de Tlalpan, exactamente a la altura de un hotel que tiene un corazonzote, digo, porque pues así es, ¿no? Hay un chico que tiene una, creo que no tiene una pierna y hace unas dominadas con el balón extraordinarias, de verdad, o sea, los hace con la cabeza, o sea, pum, pum, pum. Está padrísimo. Les voy a sacar ahí un video luego y se los voy a subir. Pero Gillo, este es un, nada más y nada menos, un personaje que baila en los semáforos y ha transformado la euforia de toda la banda que lo ve y que está, pues, bailando salsita, que está bailando cualquier género, cuyo nombre real es Jorge. Este es bailarín y se ha convertido en las esquinas de la ciudad, un escenario improvisado, llenando de ambiente con ritmo, sa, sa y sabor. Este muchacho de apodo Gillo se destaca por su estilo de baile influenciado por la cung, 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 cung. ¿No será el mismo? No, no, este está. Este, este sí puede, sí puede hablar este, sí, muy bien. Bueno, pues, el chavo, pues, era el del ocho, pero este es Gillo. Entonces, se pone a bailar con una bocina ahí de ocho pulgadas, pone las rolas y en lugar de limpiar para brisas o vender algún tipo de, 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 de situación, este, pues, se pone a bailar al ritmo de, déjame ver si aquí lo tengo, a ver. ¿Quieres chutarte al Gillo Yeca? Se llama Yo soy Gillo Yeca. Ingresa a www.quebuena.com.mx. Lo hace con mucho sabor. De verdad, carnal, que Dios te bendiga. Échale ritmo, cacheguao. Aquí en la que buena. Esta fue La Chinchenota. No puedes perderte la reflexión del día. Con ustedes, Adrián el Mamut Padilla. Hoy presentamos la reflexión de Clint Eastwood. No dejes entrar al viejo. Esta es la respuesta que le dio el admirado actor Clint Eastwood al cantante de música country, Toby Cate, cuando éste le preguntó que cuál era su secreto para seguir activo y brillante a sus 90 años de edad. Cuando me levanto todos los días, no dejo entrar al viejo. Mi secreto es el mismo desde 1959, mantenerme ocupado. Nunca dejo que el viejo entre a casa. He tenido que sacarlo a patadas, porque el tipo ya estaba cómodamente instalado, dándome todas las razones a todas horas sin dejarme espacio para otra cosa que no sea la nostalgia. Hay que mantenerse activo, vivo, feliz, fuerte, capaz. Está en nosotros, en nuestra inteligencia, en nuestra actitud y en nuestra mentalidad. Somos jóvenes con independencia. Hay que aprender a luchar por no dejar entrar al viejo a nuestras vidas. Ese viejo que nos aguarda apostado y cansado a la orilla del camino para desanimarnos. No lo dejes entrar. Yo no dejo entrar al espíritu viejo, al criticón, hostil, envidioso, a ese ser que escudriña nuestro pasado para anudarnos de quejas, de angustias y de traumas vividas, de olas de dolor. Hay que darle la espalda a ese viejo murmurador lleno de rabia y quejas, de falta de valor, que se niega a sí mismo que la vejez puede ser creativa, decidida, llena de luz y de protección. Envejecer puede ser agradable e incluso divertido si sabes cómo emplear el tiempo, si estás satisfecho de lo que has logrado y si sigues conservando la ilusión, añadió Clint Eastwood. Una leyenda que lleva diez candidaturas al Oscar. Sí, el actor del bueno, el malo y el feo. De los que ha ganado cuatro estatuillas, todas ellas después de haber cruzado el umbral de los sesenta. A eso se le llama no dejar entrar al viejo a casa. Estas palabras colaron tan hondo en el cantante de country Toby Cate que lo inspiraron a componer la canción No Dejes Entrar Al Viejo, dedicada al legendario actor. Esta fue la reflexión del día en Pa' Arriba. Ahora un chiste pa' la banda en Pa' Arriba. Un chiste de camioneros espaciales en una galaxia muy, muy lejana. Estaban unos camioneros espaciales en una galaxia muy, muy lejana. Camionero, camionero. Y entonces uno le dice al otro, oye, fíjate que el otro día mi hijo me dijo que pues ya sabe que su mamá y yo nos vamos a divorciar. Y me dijo, me pidió un consejo mi hijo. ¿Qué, qué te dijo tu hijo compadre? Me dijo que pues con quién sé que quería quedar, que qué le aconsejaba yo. Y yo le dije, mi hijo, en un caso de divorcio tú quédate con el que tenga más dinero. ¿Y qué pasó? Pues se fue mi hijo con el abogado. Mátalo, chumpollito. Más vale un mal arreglo que un buen pleito, mi querido chumpollito. Tiene que le dice, a ver, en la conjugación, yo peco, tú pecas, él peca, nosotros pecamos. ¿Qué tiempo es? Es tiempo de arrepentirse, maestra, de veras, todo este tiempo. Vayan a confesarse a la iglesia, por favor. Te estás escuchando, el podcast de Pa' Arriba, con los hijos de la mañana. Este es el rap del clima, en Pa' Arriba. Ya no sabes, oh. Dale mambo. Y me siento el mejor, que se pongan ya las pilas, porque tengo mi sabor, el sazón que estabas esperando hoy. Chumpollito, ¿a dónde vas? Yo me voy para Mérida. ¿A Mérida, Yucatán? Sí. Ok, let's go, chumpollito, es tu momento, el día de hoy. Déjame decirte esto que siento. El rap ya cayó, saludos a Ivette Porcayo. Hasta Ciudad Neza, nos anda sintonizando ahí en su mesa. El clima de hoy es de Mérida, Yucatán. Ahorita, muchachos, yo les invito un café y un pan. La mínima, la mínima será de 27. Ah, caray, ya me confundí. La máxima de 33, actual de 28. Tengan cuidado, bizcochos. Yo, yo, men. El momento de Guadalajara rifa. Ya está listo y es el que me diga. Aquí está de ampadilla, contento. ¿Qué me rima a partir de este momento? Gracias, cocodrilo. También Manny, whisky, un pollo. Aquí estoy contento, yo, y te lo digo, sin embrollos. Actual de 19, máxima de 26. Mínima de 13, yo mañana juego bass. Te mando mi saludo, te doy mi atención. Aquí suena la que buena, con todo el descontón. Jummin, let's go. Es mi turno de hacerlo bien. Estoy listo pa' rapear, tal vez. Ya lo saben lo que digo y lo que es. Así que pongan atención esta vez. La mínima es de 13. La máxima es de 22. Actualmente hay 15 grados que se sienten. Muy sabrosos en el fondo de mi corazón. Así que pongan atención. Las skills ya salen y la gente lo sabe. Este momento es de palabras clave. Cuando digo que soy lo que me pida. Le digo que yo siempre voy pa' arriba. En las mañanas la situación. Es el programa de radio en la estación. El número uno de la ciudad. La que buena rifa. Rifa de más. Go. Este fue el rap del clima. En pa' arriba. A echar el chisme con las divas. En pa' arriba. Hey, hey, hey. Hola, ¿qué viene? Hola, ¿qué va? Hola, ¿qué va? Che, Teresa. Coma a mis divas de la vida y del amor. Que vida, Teresa. Bienvenida a tu casa. Hola, qué buena. Hoy es jueves y hoy todo. Jueve, bebes. Teresa Aguilera, mi amor, ¿me escuchas? Sí, mi vida. Yo me perdí. No escucho nada. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Aquí estamos las dos, ¿no nos oyes? Conectate bien. Se perdió la viva argentina. Ahí escucho. Mira, que si quieren saludar rápidamente, aquí están unos nenes que te van a mandar un beso enorme. A ver, a ver. Saludos de parte de tus amigos de Aarón y su Grupo Lucía. Oh, my God. Oh, my God. ¿Qué dicen, Teresa? ¿Qué ver cuándo los vas a llevar allá robando gruperos? Ay, bueno, pues ya nada más que nos coordinemos con Sergito. Qué claro, yo encantada la vida. Ay, no, directo, Sergio, que habla conmigo, soy su nueva representante. ¡Oh! Fuertes declaraciones. En exclusiva, Sergio. Saludos a Rafa y a todos. Ya Sergio me tiene harta, ya soy yo. Ay, sí, ya, 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 Sergito Gómez. Oigan, tenemos mucho que platicar, mucho que platicar. Arráncate, mi amor. Hace, hace un rato, hace un rato en la mañanera, el presidente de México anunció que Yaritza y sus hermanos estarán con Grupo Fronteras. Ay, que alguien le cuente cómo está el chisme. Así es, lo que pasa es que... ¿Sabes para qué nos lleva nada más para que le griten de cosas? ¡Qué tristeza! Claro, no, pues cada quien. Yo nada más les voy a dar datos porque a mí me gusta hablar con datos, con cosas firmes, ¿no? Bueno, obviamente van a cantar el tema frágil al lado del Grupo Frontera, que se estrenó hace unos cuatro meses y que tiene 146 millones de vistas. Y sí, qué buena, pero... Es un temazo, pero, pero... Ay, Dios mío. Resulta que Yaritza y sus hermanos, antes de eso, habían tenido un éxito que fue viral y que se hizo famoso en TikTok hace año y medio. Año, año y medio, ¿ok? Que se llama Soy el Único. Después de eso, en lugar de ir hacia arriba, fueron hacia abajo hasta que llegó esta oportunidad de grabar con Grupo Frontera. Entonces, no estamos hablando de un grupo que tenga muchos éxitos, ni una gran trayectoria, ni nada, ¿ok? Así la vamos a dejar. Entonces, el 15 de septiembre en el Zócalo estará Yaritza con Grupo Frontera. Bueno, creo que va a ser un espectáculo digno de verse. Ay, sí, claro. Y de oírse. Qué miedo, la verdad, qué miedo. Mira, yo te voy a decir bien franca. A mí sí me da mucha pena, porque me queda claro que, bueno, a mí me cuentas, cada quien defiende los susitos y los niños. Sí, claro, claro. Los niños opinaron de los susitos, pero... Así es. No fue una buena opinión, ni fue inteligente. Exactamente. Creo que no, creo que nada más le medio contaron al presidente... Pues a ver qué pasa. Pero bueno. Y ya que hablamos de Grupo Frontera... Ay, qué risa tan diabólica. Sí, ¿verdad? Ay, qué miedo. Es como la del Guasón en Jack Nicholson. Ay, no, pero como ya así como de te voy a descuartizar, qué horror. No es muy temprano para esas cosas. Bueno, ya que hablamos de Grupo Frontera, obviamente, pues, la presentación que tenían ellos para la Plaza de Toros México, esa se postergó, se va a hacer hasta febrero del 2024. Y es que era ilógico que fueran al Zócalo, si tenían una presentación en la Plaza de Toros México. No era compatible. Totalmente ilógico. Y obviamente les alivianaron porque tampoco es como que hayan vendido todos los boletos, eh, ojo. Ojo, pero bueno. Van hasta el 2024 en la Plaza de Toros. Yo nada más me pregunto de cuáles nos van a llegar un chorro de boletos. Quien ya ha vendido, nomás para que vayamos sabiendo de qué vamos a regalar boletos. Bueno, este, sin embargo, Karin León ya tiene vendida su fecha en la Plaza México. Tenía que rugir el León, ya no hay boletos para nada. Sí, y para quien sí hay. Y al dos por uno, hasta mañana, de Junior H y de Peso Pluma en el Foro Sol. Ya están al dos por uno. Ay, Dios mío. ¿Sabes qué? Esa parte me preocupa un montón porque indudablemente. ¿Por qué te preocupa? ¿Y se preocupan ellos? Es que indudablemente si el concierto hubiera sido hace un mes y medio, hubiera sido una locura. Claro, porque son artistas de momentos. Qué rápido, qué rápido se fue el tiempo. Hay que recordar que a Junior H le fue súper bien en la Plaza de Toros, pero bueno, eso ya pasó en el momento. Ahí está el detalle. Nada más una fecha, la segunda estuvo muy complicadita, ¿te acuerdas? Así es, así es, pero bueno, sorprendió. No, y olía a puro pasto toda la plaza. Claro, bueno, bueno. Bueno. Qué rápido, qué bipolar es el medio artístico últimamente. Tremendo, muy complicado. Claro, es que con este tipo de artistas, o sea, vamos a ver, si hablamos de artistas, digamos, nuevos, Karin León, que maneja otra cuestión, otra cuestión de calidad, está totalmente lleno. En los cuernos de la luna. Y no estamos hablando de una persona de 40 ni de 50 años, ¿eh? O sea, eso es muy importante. Yo te comento, yo te voy a comentar lo que yo vi ayer en el Auditorio Telmex de Guadalajara. La Orquesta Filarmónica de Jalisco, 40 integrantes más los 20 del Mariachi CHG, cantando con Cristian Nodal, espectacular. No, maravilloso, maravilloso. Ay, tomada, ¿de qué ibas a decir? Dijo, no, mamá. Ay, lo dijiste tú, gorda, ¿qué te pasa? Yo no dije nada, ¿eh? No. Yo no dije nada. Pero eso digo primero. Qué maravilloso. Bueno, en lo que deciden quién chupa qué, vamos a la música. Estás escuchando el podcast de Parriba, con los hijos de la mañana. Escuchas Parriba, por la que buena encadena. Ay, 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 andamos muy candentes hoy. Cuéntame la noticia de ocho que dice que nos tiene que contactar. Las dejaste vestidas y alabotadas. Es que, este, estamos hablando de lo que va a pasar el 15 de septiembre. Desafortunadamente me lo van a tener que contar porque yo voy a andar en Las Vegas. Ay, ¿a quién vas a ver? ¿A Luz Miguel? Voy a, pues, bueno, hombre, voy a ver a la banda MS, a la banda MS. Dice la vagabunda, voy a andar en Las Vegas y la queso. Ay, ay, qué susto. Ay, qué susto. Últimamente me dan muchos sustos, de verdad, con sus palabras. Pero bueno. Ya, la de ocho, la de ocho, ¿qué pasa? Les cuento que banda MS está por lanzar sencillo, nada más y nada menos, que con Gloria Trevi. Ay, con Gloria Trevi viene una colaboración, así como lo oyen. Así como lo oyen. No me la veía venir, ¿eh? No la veía venir. Para que veas, para que veas. Esas sí son sorpresas. Pues resulta que Sergio Lizárraga y Pablo Ocampo, que sabemos que es el clarinetista de banda MS y que además es la mano que ve en la cuna porque es un talentazo como productor, se fueron hasta Austin, a Austin, Texas, y grabaron allá con Gloria. Obviamente la dirigieron, le ayudaron, más o menos le explicaron. Obviamente, pues Gloria tenía que tener una asesoría de ese tamaño, ¿no? Entonces, se fueron a Austin, Texas, para grabar la voz con Gloria Trevi para esta colaboración que se viene de banda MS con Gloria Trevi. ¿Qué les parece? Esa sí es una señora sorpresa. A mí me espanta, pero bueno. Esperemos saber el resultado. En las últimas fechas, la MS ha lanzado colaboraciones muy comentadas. Híjole, ya tiene que pegar una porque sí, sí, sí está bastante. Sí, porque la pasada también fue muy mal momento. Me queda claro que ya la habían grabado, pero cuando salió la canción con Yaritza... No, claro. Ya no la volvimos a escuchar nunca. No, yo creo que... Y ya llegó a tres millones de... Que para los números de la MS, pues no es tanto. Sí, con todo respeto que me merecen, era como para unos ochenta millones en dos días, mamita. Dos millones de views, el video, tres millones de reproducciones en Spotify. Números bajos para MS. Exactamente, cuando les estoy diciendo que si Grupo Frontera, el dueto con esta niña y con sus hermanos, tienen ciento cuarenta y seis millones, ¿no? Entonces, bueno. Pues sí, ya podemos comparar. Espero que la banda MS me tape el hocico, perdón por la expresión, pero... Sí, claro. Se ve complicado con Gloria Trevi. Antes, en la vida de cualquier persona, ya sea méxicoamericana o mexicana, comer chicken había sido tanto problema. Fíjense, fíjense nada más, fíjense nada más, cuánta cosa, cuánta cosa a partir de eso, pero bueno, pues ya vamos a escuchar a ver. Ahora sí que chequen en qué broncota se metieron. Ni la India María se metió en tantas broncas por decir chicken. Jamás, jamás. Entonces, bueno, vamos a escuchar muy pronto esa colaboración, dice Sergio Lizarraga, que está muy padre. Ojalá que sea una belleza, porque sería muy bonito, además, ver una colaboración de una banda tan importante con una popera, que también tiene una historia muy importante. Claro, porque además estamos hablando de dos estrellototas, o sea, de cada uno en su género, y creo que va a dar mucho de que hablar, ojalá que quede bien. Ya sabemos también, digo... A ver, tengo una pregunta, tú que la sabes de todas, todas. ¿Es la primera vez que Gloria Trevi graba con banda o ya lo había hecho? Sí, ya. Yo, claro que sí. ¿Con quién? Por supuesto. ¿Con quién lo había hecho? ¿Con quién? No, que sí es la primera vez que grababa banda. Ah, bueno, ah, bueno. No, 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 sí es la primera vez. Pero fíjate cómo todas... A ver, ojo. Paulina Rubio acaba de sacar una canción espantosa. Ay, no, bueno, Paulina, que no lo vuelva a hacer en toda su vida. Y queriendo ser muy regional mexicana, con su sombrero y medio toquillos de mariachi y tatatata. Ay, no, 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 no. ¿Te acuerdas lo que pasó con Espinosa Paz? Fatal. Con Paulina. Hija. Y lo que es peor, ahí la invitó al concierto a la Plaza de Toros y llegó Paulina. ¿Y qué crees? Que no se acordó ni de diez segundos de la letra de la canción. ¡Qué vergüenza! A los que les fue bien grabando banda fue a Thalía con Pequeños Musical, la de Arrasando. A ver, ahí te va. Thalía está preparando también un disco y producido por Jimmy Humilde. Yo no sé qué va a salir de ahí, pero bueno, pues quieren entrarle al regional mexicano, piensan que es muy fácil. Es que nada más con que les pongan guitarritas ya con esos mexicanos mexicanos. Como ya el dinero está de este lado, mi amor. Así es, ahora resulta que ya no le hemos feo, que ya somos guapos. Ahora ya tú ves, qué curioso, porque ahora ya tú ves los créditos de los discos de los poperos y ya empiezas a ver nombres que... Y también de repente ya empiezas a ver créditos de los discos de los banderos y ya encuentras a Jimmy's Tables y ya encuentras a Janey Lannisters y cosas así que dices, ay, Diosito santo, ¿no? Así es, así es. Como acá está el dinero, mis amores. Exactamente, y ya están, ya están, de verdad, ya están confundiendo las colaboraciones. Que no se les olvide que aquí no se reparte el pastel, mis amores. Aquí compartimos las tortillas, que quede claro. Exactamente, tantos años trabajando para que ahora otros se quieran colgar del regional mexicano, pues no, no, no. Vamos a ver cómo suena esto de Gloria Trevi con MS. Y vamos a ver después cómo suena también lo de Thalía, producida por Rancho Humilde, ¿verdad? El nuevo pop en México se llama Cumbia, ya la empiezan a conocer también. Pues fíjate, fíjate. Que Dios nos cuide. No, 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 no. Ya nos dice Maniwis que nos tenemos que ir. Ya sé, ya sé. Pero lo que sí les quiero decir es que en mis redes pueden encontrar muchísima más información, Tere Aguilera Oficial en Facebook, Tere Aguilera en Instagram, y en todas las redes y el canal de YouTube de Arrobando Gruperos. Gracias, Teresa. Te veo pronto. Besos, mis divas. Adiós, Teresa. Te amo mucho. Bye, bye, bye. Ellas fueron las divas. ¡Empa arriba! No querés un masaje allá en Las Vegas. Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos Reservados México 2023.